Por eso están las cosas como están, porque él dice que no pasa nada. Para él no pasa nada, pero nada más para él. Entonces, pues yo creo que sí, sí es delicado. Yo, yo, yo que les podría decir, yo, yo, yo creo que eso, este, estamos por entrar en un año electoral y yo creo que a él esa actitud, esa, esa negación que tiene o esa, esa, esa situación que maneja él, pues tal vez le cobre factura, tal vez le cobre factura. Y pues bueno, hay que dejárselo a la ciudadanía. La ciudadanía no es tonta, la ciudadanía sabe lo que está sucediendo, sabe por qué está sucediendo y yo creo que en las próximas elecciones lo vamos a ver. Gente del Ejército y la Guardia Nacional declaran a Rincón de Romos como el foco rojo de Aguascalientes. Pues es una lástima. Pues yo creo que yo le pediría a la Guardia Nacional, al Ejército, que pongan mucho énfasis, que si, que si hay una, una falta de atención o una opacidad por parte del gobierno municipal, pues que ellos, que ellos estén trabajando. Yo lo he platicado con la, con la propia gobernadora y también le he pedido lo mismo. Yo creo que la gobernadora está haciendo un gran esfuerzo. Se colocaron cámaras, nuevas cámaras, este, de vigilancia. Este, la policía estatal también está haciendo un gran apoyo ahí para Rincón. Pero yo creo que la, la policía municipal tiene que hacer su función. Tiene que hacer su función. Y las autoridades que están al frente ahorita y en Rincón también tienen que hacer su, su función. Porque esa es su obligación. Para eso están. O sea, que no, que no estén queriéndose delindar o queriéndose justificar con otras cuestiones. El presidente municipal no está para andar organizando festivales, y andar organizando fiestecitas y traernos artistas de renombre. No. El presidente municipal está para administrar el pueblo y ver por el bien de la ciudadanía.